Vamos a entrevistar hoy a Carlos Minucci, titular de la APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. Buenas tardes, Carlos Minucci. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas tardes, compañero. Y bueno, empezando, enganchándonos con el tema, ¿no? ¿La patria no se vende? ¿Qué? Mira, yo creo que la patria no se vende. Yo creo que la patria la están robando con un gobierno que no es ni liberal, no tiene un sentido político, tiene un sentido comercial para arreglar a los empresarios que están detrás de este proceso. Y bueno, la resistencia del movimiento obrero, de los estudiantes, de los medios de comunicación afines, y bueno, ahí estamos peleando. Yo siempre digo que la única lucha que se tiene es la que no se hace. Y hoy estamos en esta lucha, hemos logrado que se frenen los aumentos de las tarifas eléctricas, y bueno, el paro del otro día marcó un antes y un después en el movimiento obrero, así que bueno, estamos trabajando muy fuerte y con una sola consigna. El riesgo que ellos quieren imponer en el Senado es la entrega de la Nación, y bueno, esperemos ver que los senadores y los diputados, si es realmente que no responden a la ciudadanía, bueno, creo que tenemos que buscar una justicia que actúe, ¿no? Sí, se está dando una pelea claramente en las calles, compañeros, si me permite, y efectivamente eso ha sido demostrado por, bueno, esta enorme presencia popular y la importancia profunda de que estén las centrales de trabajadores en su totalidad encabezando esta lucha. Sí, señor. Pero, bueno, sabemos que tenemos mucho que recorrer y tenemos también instancias en el Congreso, como usted bien señala, que se tornan muy complejas. Entonces, volviendo al tema del Congreso, precisamente, el capítulo laboral ha sido muy complejo, ¿no? Ha sido, realmente, ha sufrido un golpe durante, en la Cámara de Diputados, que esperamos que logren revertir los senadores. Mira, vamos a ser claros, todo imperialismo, como están llegando a la Argentina, que vienen las grandes multinacionales, con el Rigi, como venían antes en los 90, a imponer condiciones, a hacerse cargo de las empresas del Estado, hacerse cargo del país, y, bueno, nos llevaron a una necesidad de que los salarios estén bajos, que el movimiento de este controlado, que esté sumiso para que ellos puedan ejercer sus grandes ganancias. Entonces, en el 2003, como hasta el 2015, con Néstor y Cristina se revirtió la cosa. Hoy Cristina es la gran chorra del país y la receta que está sin fuerza y no pudo ir presa. Y ha quedado demostrado que ha sido una campaña tremenda de Estados Unidos y de los grandes grupos económicos, porque Cristina no negociaba. Y ahora los grupos económicos trajeron la Macri, Macri termina siendo un bluff. Y, bueno, ahora fueron un payaso, que ese payaso anda caminando, haciendo pavada, mientras el grupo económico sigue trabajando en función con el ministro del Interior, con el ministro de Economía, de ver si pueden aplicar a 30 años el RIGI, que sería que todas las multinacionales se hicieran cargo de las empresas sin inversión justicia, sin aplicar las retenciones, que por 30 años no se le puede tocar. Bueno, es una pachasada, es algo que el payaso no lo va a aceptar. Y, bueno, yo lo que digo es, cuidado, creo que los argentinos tienen que reaccionar. No por nosotros, ya sabemos, creo que hay gente que ha vivido su vida. Y tienen hijos, tienen nietos, y van a tener futuros mis nietos, que cuando llegue el momento de la fronte de Unibus, ¿qué hiciste? Y, bueno, espero que muchos tengan que decir, yo peleé. Y hoy hay muchos argentinos que no están peleando, que están entregados, que están en una gran situación de inoperancia, y, bueno, tienen que reaccionar la situación. Así como 7.000 argentinos fueron a recibir a la Argentina con seleccionados del mundo, creo que tiene que haber alrededor de 7.000 argentinos que salgan a defender a la Argentina. En efecto, 7.000, dice usted, ¿no? 7.000 de argentinos. 7.000, perdón, eran de 7.000. No, no, me lo contaba mi papá. 7.000 de compatriotas. Por eso, me lo contaba mi papá los 7.000, que eran cuando se bajaban los ceros. Pero, bueno, te lo vuelvo a decir, estaba en una situación muy difícil. Pero, bueno, la resistencia del movimiento obrero, la gente va tomando conciencia, la falta en los supermercados de compradores, y, bueno, todo va a terminar. Yo digo, a ver, los argentinos perdimos en el año 55 una política coherente con sus tres banderas de soberanía nacional, de independencia económica y política social. Y, bueno, hay que recuperarla, hay que pelearla. La oligarquera nos perdonó y vienen por nosotros, pero no por nosotros los trabajadores. Vienen por los argentinos. Quieren un país con 35 millones de expulsados del sistema y quedarse para los 10 millones de argentinos que viven, que van a marcar plata, que van a la ruta. Bueno, todo eso está pasando. Bueno, yo lo que estoy pidiendo es la reacción de los argentinos. Bueno, hay, yo siempre les digo, los 30.000 desaparecidos no fueron en vano, fueron una pelea por un perjusto, los muertos, la sangre que dio el movimiento obrero es muchísima, y que cada uno que se está en su casa y cree que tiene vacaciones y que tiene un montón de ventajas se la dio el patrón. No, la dieron muchos, muchos argentinos que dieron la vida por esas conquistas. Entonces, esta es la que estamos peleando. Así es, para poder mirar a los ojos a las siguientes generaciones, ¿verdad? Como usted bien señalaba. ¿Sabe que tengo mi compañero Pablo Cush, quien está anotado ya para hacer una pregunta, y le voy a hacer un pase. Pablo, desmuteate. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andas vos? No, el gusto es mío, por favor. Bien, gracias. Compañero, yo le quería preguntar lo siguiente. Yo el otro día lo estaba escuchando a Parrilli, en Diputados, hablando de cuánto salía explotar un litro, un barril, perdón, de petróleo, entre 15 y 20 dólares. Yo creo que el costo de producción de la energía, la gente no tiene idea de cuánto cuesta. Creo que es mucho más barato que lo que nos venden, y entiendo, a mi humilde opinión, pero quería saber la tuya, si se pudiera difundir el precio real de la energía para que la gente tenga una idea de cuántos elementos están en el medio que muerden en ese precio y que terminan haciendo las boletas escandalosas que después recibimos a fin de mes. Mira, yo hace años que vengo diciendo que esto es una estafa, que el servicio eléctrico no tiene inversiones, que el servicio eléctrico está cada vez para atrás, pero acá hay algo que es, acá lo que hay que pensar en los cuantos de energía eléctrica, es cuánto tiene que desalar un trabajador para pagar la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene vicios, que es de los vicios propios de la falta de inversión. Yo, en una central eléctrica que esté gastando 100.000 millones de pesos, seguramente gastaría 30.000 porque estaría, es como el auto nuevo con autoviesgo. Si yo tengo el auto compensado, calibrado, voy a mecánico, me arreglo en las partes que hay que arreglar, seguramente andaría en la calle con menos consumo de nafta. Ahora, si tengo un auto abandonado, un auto que todo le falla, le falla el motor, le falla todo, y lógicamente es lo que estamos pagando en la energía eléctrica. Y el tema de camisa hoy con el gobierno es un problema financiero, donde camisa, lo que está peleando, es la parte que están poniendo en un sistema financiero y el que a punto se lo quiere robar. Ahora, nadie piensa en el usuario, nadie piensa en la industria, nadie piensa en qué es lo que está pasando. Para darte un dato, te digo, a esta altura nosotros el año pasado estábamos en cerca de 28 o 29 megavatios de consumo en Argentina, hoy estamos en 13, 14 consumos de megavatios, producto de lo que es, se desinfló la producción, se desinfló la industria, y bueno, esto es lo que hay que entrar a pelear, porque ellos se van a arreglar, a ver, todos los empresarios tienen, todos estos empresarios que están peleando por sus divisas, la verdad, lo que tenemos que salir los argentinos es a pelear nuestra, la nuestra, porque la nuestra es la patria, la nuestra es el litio, la nuestra es el petróleo, ahora, digo, cómo podemos estar hoy distraídos ante un país que se está vendiendo. Por eso la patria no se vende, salimos todos a decir. Y en los 70 éramos jóvenes que salíamos a pelear, jóvenes que salíamos a defender la patria, ninguno pedía ningún puesto en el Congreso, sí, había grupos armados que no... Cuando Perón volvió, le pidió que se desarme y no aceptaron, y ahí empezó la crisis final, pero vuelvo a decir, todos, adentro de todos los cuerpos orgánicos, hay infiltrados y hay topos, lo tuvieron los militares, lo tuvieron los... Todos han tenido topos, todos han... Y bueno, hoy en la Argentina el gobierno está lleno de representantes de los poderes que quieren llevarse de la Argentina a todos. Ahora, del lado nuestro necesitamos líderes. Cristina es la líder que estos están combatiendo, porque hay muchos que están en la Argentina, en la Argentina de Ney, de la política pasaron al coarcio. Entonces les convenía mucho más hacer negocios con la política que hacer un negocio con un negocio y hacer un negocio con trabajando honestamente. Y hoy hay una herencia de la política opositora, no la nuestra, sino la de los radicales, la del PRO, la del... Que vienen a hacer negocio y no les interesa si no comer, si no comer. Es tremendo. Si alguien se muere de dengue, si no tenés remedio para el cáncer, Ustedes se imaginan, que yo se lo digo a veces, si hubiera sido el COVID y estaba Milay, hoy muchos no estaríamos hablando de esto, porque no estaríamos. Sí, es una cruda realidad, ¿no? La que usted marca que nosotros nos preguntábamos, hay una desaparición de la diligencia prácticamente, ¿no? En su gran mayoría de la diligencia política, porque vemos a la diligencia de otros sectores, los trabajadores, por supuesto, pero no encontramos a la diligencia política, más allá de alguna declaración rimbombante, ¿no? En televisión. No, nosotros tenemos a... Creo que iba a hablar después, y la quiero mucho a Vanessa Silley, que realmente está dando peleas tan joven, tenemos a Mayans, tenemos muchísima gente que está peleando, y no atrás de la plata, sino atrás de los objetivos, y ya en la Argentina no se va a... No hay países que se suicidan. Hay habitantes que, como en Argentina, chocaron tres veces con la misma piedra. Bueno, esta vez creo que es la última. Creo que nos están dando cuenta o han empezado a darse cuenta por eso el paro fuerte que hubo, la marca de los estudiantes, la marca de la CGT, han demostrado que no es tan fácil para este gobierno engrupir, ¿no? Por un mito de interior que era peronista y ahora es ultraliberal, de una remolina que no sabe lo que es uno más uno. Bueno, entonces digo, bueno, estamos ante un presidente inepto, ante un alinete totalmente incapacitado para manejar un país, y bueno, acá lo único que tenemos que hacer es luchar. Muchachos, a ver, en la Argentina, desde el 43, que yo me lo contaba, a mis padres, fue la lucha contra la religiarquía. Y ahí se están pagando las cuentas. ¿Por qué? Porque hubo a través del tiempo los políticos que tradicionaron a Néstor, los políticos, un tema de los todos, tradicionó al peronismo con la 125, para dar un ejemplo de los jóvenes. Y, pero, retomemos y aceptemos que Moró, no sé, muchos radicales están en Santoro, la hija de Moró, trabajando fuertemente en un proyecto nacional. Entonces, lo único que nos queda hacer es, yo se lo digo por experiencia, yo ya tengo 73 años, estoy armando mi grevio con los jóvenes para que lo conduzcan, no soy caballero y que me voy a quedar hasta la noventa, y el gremio que estoy armando es para que no digan cienadas, que analicen, que analicen cuál es el futuro de los trabajadores. ¿Cuál es el futuro? A ver, si yo me hago el tonto, hoy las empresas eléctricas hubieran vendido todos los edificios del sur, hubieran hecho cualquier desastre en las empresas eléctricas. Y a cargo de eso, cae inactiva al gremio, económico que les cuesta movilizarse al gremio, pero no importa, como Fongar o la o la gente de los argentinos, no me interesa la plata, me interesa el trabajo de los, de nuestros compañeros en la lucha por la defensa de sus derechos. Y esto es lo que tenemos que volver a ver, acá hay que volver a la fuente, no a la fuente del 2019 como tiene a la fuente que nosotros tenemos que llevar es decir, a ver, yo tengo un avance tecnológico y que vamos a dejar al país sin trabajadores, vamos a dejar que el RACI cubra todos los puestos de trabajo y no tengamos trabajadores propios y toda la plata se vaya al exterior y el nuestro es que viven 10 millones y 35, 36 millones vienen a la miseria. Esta es la pelea que tienen que dar los argentinos que no lo entienden porque miran televisión, les cuentan un cuento de Eduardo Feynman, que eso, la cantidad de pavotes que hay como periodistas comprados, entonces vos te pones a pensar y decís y tenemos que luchar y yo los 70 años estoy luchando como luché a los 25 por el revivencio de Perón y cuando volví a Perón y luché toda mi vida y no he sido Montaner, no he sido él, he luchado desde el sindicalismo. Entonces es lo que le estoy pidiendo la gente, empiecen los luchos